Oscar Guerrero y Eduardo Ocas, un buen aplauso. 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 No, 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 no. Pongo, pongo, pongo. Pues paro, pues salte por aquí que yo no voy a tirar más de aquí. No tiras más aquí. No, que no hay nada, ya te has dado el puesto. Dale, pongo, pongo, yo lo voy a llevar ahí. Menta largo. Ven pa, ven pa, ven pa, que tengo todo con tu... A menta también. También, y todos los sándwiches. Ven aquí me hago como yo, eh. No, no, no. Hay unas aletas y las piden para navidad Esta la ha visto en la de vosotros, no tiene ni una puta aleta de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!